qué tal amigos soy Lito nuevamente es un placer poder presentarles un nuevo vídeo aquí para el canal Lito graphics studio fíjate lo que es esto mira esto bueno el vídeo de hoy va a tratar sobre un tema que creo que es pero primordial a la hora de armar una computadora tanto sea para trabajar sobre la producción de contenido multimedia hasta inclusive para cualquier empresa o amante de los videojuegos o por simple entretenimiento y hobby la computadora es primordial pero para mí no es mucho más donde almacenamos nuestros archivos en el caso de la generación de contenido tanto sea para youtube o para diferentes producciones multimediales yo que vengo trabajando desde hace más de 20 años siempre fue un problemón donde guardamos todo lo que capturamos con las cámaras antes eran cassettes mini VHS se capturaban eso ocupaba mucho espacio las fotografías y cada vez la tecnología va requiriendo de mayor calidad por ejemplo estoy grabando en un formato full hd pero si tuviera que grabar en 4k me ocuparía tres veces más de espacio y bueno y para eso estaban tanto sea los cds como los dvds los cds tenían para guardar 650 megas recordá que 1024 megas es 1 gigabytes y los dvds surgieron posteriormente para reemplazar a los cd y ya tenían 4 gigabytes es decir que teníamos casi 8 veces lo que es un cd fíjate en aquel momento cuando grababa toda esa cantidad no existía esto al menos yo no lo conocía esto es una grabadora externa hoy hoy para poder leer todo ese material creo que tengo más de 1000 dvds es decir 1000 dvds por 4 gigabytes da la friolera cantidad de 4 terabytes de información esto lo conecta simplemente por un cable al usb y puedes grabar en un dvd virgen o leer todo eso que tengo grabado desde hace muchos años eso ha sido siempre un inconveniente de tener que guardar la información en el disco rígido porque se termina llenando la computadora y la misma computadora no tenía suficiente velocidad de procesamiento para procesar tanta cantidad de archivos poder llegar a tener un millón de archivos en una computadora si trabajas ejemplo de diseñar gráfico diseñando sitios web haciendo ilustraciones grabando vídeos generando contenido para youtube y hoy cada vez es más cantidad de archivos y cada vez más pesado esos archivos para lograr tener esta calidad que tenemos hoy en día todos esos archivos antes se pasaban primero así ya te digo 650 megas después surgió el dvd y después comenzaron a aparecer los discos rígidos externos y este pequeño disco con este formato tiene la capacidad para albergar toda esta información de todos estos archivos de dvd es increíble como esto si yo tuviera que viajar con todo esto pesa unos 5 kilos y es un lío ir poniendo buscando los archivos en cambio lo tenemos todo en este pequeño formato así que es aconsejable siempre tener un disco rígido de un terabyte dos terabytes o cuatro terabytes como en este caso yo tengo inclusive otros discos que compré hace muchísimos años hay un disco que tiene 320 gigabytes y lo tengo desde hace 15 años y sigue funcionando como la primera vez funciona perfecto a pesar de ser mecánico ahora surgieron discos ssd que son de estado sólido que tienen una velocidad muchísimo más rápido pero tal vez tengan cierto desgaste y no sé si durarán 15 años porque es tecnología nueva vamos a ver qué dice el tiempo y el consejo de hoy en este vídeo aparte de esos discos es mira conoces lo que es esto seguramente estas son las pequeñas gigantes que se hicieron muy populares desde la aparición de los celulares si bien hay de diferentes capacidades lo que tienes que tener en cuenta es la velocidad de escritura porque por ejemplo para un celular de alta gama o celulares nuevos en donde tenemos mucha capacidad de grabación en vídeo y en fotografía necesitamos memorias que sean rápidas no solamente que tengan cierta capacidad sino que sean rápida y ahí tenés que verificar que tenga una velocidad de escritura mayor a 90 95 megabytes por segundo porque te venden 633 x bueno eso no es lo importante porque esa la velocidad de lectura bueno para eso hay diferentes marcas yo siempre recomiendo kingston tengo inclusive maxwell pero esa la tengo en el celular funciona bastante bien igual con el celular no grabo muchos vídeos en tan alta calidad en 4k por ejemplo no grabo pero sí o sí necesitas para grabar en 4k una memoria que tenga 95 megabytes por segundo de escritura así que fíjate eso también te recomiendo si por ejemplo adquiriste un drone o una cámara de acción que también graban en 4k a una calidad espectacular vas a necesitar esa velocidad de lectura por si no se te va a colgar te recomiendo las sandys extreme pro esas son las mejores memorias pero no solamente quedamos ahí sino que vas a necesitar este pequeño aparatito es un lector de memoria en este caso de la marca noga no es muy buena marca al menos a mí no me gusta mucho los materiales son regulares pero te salva la vida para poder poner todas las memorias que quiera tiene distintos tipos de memoria y con esto lo conectas a la computadora y no vas a tener ningún problema querés ir un poco más allá vas a necesitar este aparato que te estoy mostrando que es un hub es para ampliar los puertos usb de tu computadora fíjate que son todos pequeños aparatitos este expansor de puertos es un hub usb tiene cuatro fíjate que sean 3.0 porque hay unos que te venden que son más económicos y no son son 2.0 y fundamental tanto si querés conectar por ejemplo un adaptador bluetooth lo tengo conectado a una capturadora ahí conecto inclusive la grabadora de dvd conecto este adaptador de memoria y son cosas que son pero esenciales y que no cuestan más de entre cinco dólares 10 dólares lo más caro ya te digo es la grabadora pero estas son cosas pequeñas que son fundamentales los discos rígidos van a variar tanto sea de un terabyte que es lo mínimo que está viniendo a 4 terabytes como el que tengo yo que ya me salió 50 dólares pero la verdad que es sumamente aconsejable tener un disco de estas características porque con eso vas a poder pasar toda la información y llevarla en un pequeño dispositivo que no ocupa absolutamente nada y entra lo más bien en una mochila este es el vídeo que espero que con estos consejos no pierda más tus archivos y puedas agilizar tu proceso de trabajo y de creatividad tengo contenido multimedial desde hace 20 25 años y lo sigo teniendo porque lo voy guardando tanto sean dvd discos para mí es fundamental porque me dedico a esto trabajo de esto y creo que uno no quiere perder nada también te pasas de tu celular todas las imágenes que si bien van a la nube las puedes pasar a estos discos y lo tienes ahí en el respaldo en pequeños espacios que no te ocupan nada y por no mucho dinero y no vas a tener ningún dolor de cabeza si perdés información importante espero que te hayan gustado estos consejos si te gustó pone me gusta suscríbete compartí y nos vemos en el próximo vídeo chau chau